bueno mi gente aquí se repite la historia de nuevo por ahora vengo como como romeo en la bachata yo soy romeo en el villago a jugar con mi hermano crítica que tenía mucho que no jugaba con él porque ya aquí llegó mi hermano apocalipsis y mi hermano cabeza ya no me saben a nada son como tallota que no sabe ganar a su correo grabamento y va a partir y un saludo a los que me siguen ya tu sabes yo estoy muy fanático ya tu sabes y villatapiense que pasa a villatapiense 574 ellos saben de lo que es de aquí para venir va con cristian 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 dirá algo cristian el monstruo se jodió ya eso de lucho no da ganar ni aquí ganan eso muestro a propieta me te vola que ya me te vola coño pero quita que arde aquí está con cabeza también cabeza que lo que de marco nada grande a la cámara tan nerviosa randy tan nerviosa a la cámara grande una banda que se tiró pero muerto cabezón jugando ni a menores jugando ni a menores mira eso es que produciste mate allí perreo perreo cabeza de que mató allí que pasa a veces me ha ganado uno yo siempre soy sincero que me ha dado tres a la sinceridad cuéntenme el que mató allí que pasó ahí ahora yo soy el presidente el bar presiden yo padre jajaja 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 cristian dírenla que usted quiera la que usted quiera la banda que yo voy a tirar papay pa allá voy a tirar las bandas si porque usted no tiene la bola de bebé hay un tipo de canto está bien dírenla me lo bato cabeza cayó 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 mi hermano en 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 liga menores mi hermano cabeza toma randy coge mano está perdido porque mire una bolita que no mire trece ay dale pausa a eso un poquito que tu voy a mi voy a mi no voy a ver apuesta tu sabes que yo esta paliado que yo eso mira león 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 le ... ... ... ... ... ... Ya pongo el precio dije que voy a... Grandi? No, no cabeza de 2 Es todo Lo que se reprita No hay algo No quiero que pague que no hay nada ¿Cómo va a hacer? No hay algo Roca, chica que me guste Ya voy a... No voy a... No voy a... ¡Gracias! ¿Qué va a hacer? ¡Gracias! ¡Nombre! 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 ¿Qué te querías que hiciera? ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡Eso sí es algo que tú no tienes que hacer! ¡Ahí ven! ¡Estoy viendo esta! ¡Carajo! ¡Se ha muerto! ¡Oye, lo sabe mucho! ¡Oye! ¡Yo no soy tonto! ¡Yo sé que sí! ¡Pero por lo menos! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡La amarilla! ¡No, no, no! ¡Hay nueve foros! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí, no sé cuánto iba a tener la combinación ahí! ¡Sí! ¡Pues la misma cosa! ¡Todo luchoso! ¡Déjame la enchanza de calaburrante! ¡No meto la burra! ¡Ay! ¡Para eso grande! ¡Para eso grande! ¡Para eso grande! ¡Para eso grande! ¡Ya! ¡Se ha dicho eso ahora! ¡No! ¡No meto la burra! ¡No! ¡No meto la burra! ¡Está bien! ¿Cómo te vayas de la burra? ¡Yeah! ¡Para eso grande! ¡No meto la burra! ¡No meto la burra! ¡Maldita! ¡No meto la burra! ¡Ha, pero no meto la burra! ¡Cantando! ¡No meto la burra! ¡No meto la burra! ¡Está bien! Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Apuntame a un diablo ahí a la cabeza, por favor. Un diablito chiquitico en una esquina. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. Si la falla pierde, a esa boca, está de suerte hoy. ah ah ahora quiere que mande el mismo no me puse una baja que es ahi bueno este tiro vale muchas cosas guayalo guayalo Combinación con los colegos. Una bola. Metí dos bolas conmigo. No le vas a dar esa bola. La verdad es que el rey de finos. Ya me muestro acá. No, eso es de suerte que está hoy. Vamos a ver si se prepara, vamos a verlo. El rey de finos que te voy a matar. El rey de finos. Quererlo preparar, mira. Pero está buena, está buena, está buena la jugada. No lo prepara a nadie, ni yo lo preparo. Por el medio pasó esa bola, increíble. El diablo. Parte ahí, parte ahí. La baja que hay ahí, pero también esto. Dame ganar a este modelo. Ganarle. Si tú me ganas ahí. ¿Qué? No te pongan ahí. No te pongan ahí. ¿Y tú dices? Te jodó, corazón. Te lo dame aquí. Ya te veo un chingo. El diablo. El diablo. Mira eso. ¿A qué boca grita? Allá abajo. Claro. Cualquier helado. El diablo le cayó, le quedó mitad a mitad. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se puede dar? Por los palacinos. Venga este, venga este. Venga este. Venga este. Anda diablo. Tú sabes lo que tú vas a hacer, ahora el cabeza no me da. No, no me lo que te usaron. Tú me lo ocho. ¿Qué vas a hacer? Claro. Si se cae la dos, se activa la dos. Y cae la dos. Se suben las dos. Vamos a subir las dos. Los ocho. ¿No? ¿Para ti que te conviene? No, 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 yo no. Y es fácil, esa vayna está viviendo solo de su edad, hace dos años. Mira, esta es una gran pavo estilo, que pase noche por ahí. Claro que pasa. ¿Cómo? ¿Y a esa boca no voy a tirar? No, porque va aquí la esta. Porque yo estoy dichoso, tienes que pasar por ahí. Ahí. No, ahí te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Ahí está cabeza para ganar. Yo te dije a ti que está cabeza para ganar, ¿no va a dar? Yo no te lo digo. Ah, está bien. Yo te lo dije, ¿no va a dar? No hago un tiro malo para que no fracase. Si la dejas ahí pierdes, si la dejas abajo también. Bueno, esto no va a ser dread, porque está pensando. Esto no va a ser dread, porque está pensando. ¿Y va a ser tabú, güey? Señores, el monstruo está pensando. ¿Esta boca no es? Sí, fue buen tiro. Grábame ese tiro. Sí, lo está grabando. Está bien bueno el tiro. ¿Ves, y tú no me te ganaste? No, yo pongo en tu tiro. Ah, entonces. Si fuera mío yo lo tirara. Si fuera mío. Dale el tiro tuyo, tíralo. Yo lo que quiero es que tú lo pongas en la boca. O sea, esto no es ajedrez. Te voy a hacer otra jugada. Haz lo que tú quieras. Te voy a hacer otra jugadita. Ahora, ya me encantaste. Me voy a hacer otra jugada ahora. Te voy a hacer otra jugada ahora. Te voy a hacer otra jugada. Te voy a hacer otra jugada. La cuarta, pues ya es caso. Está bien, tíralo. A mí, mira, veinte. Ya lo molestaste. ¿Por qué tú quieres que yo haga? Sí. ¿Eh? Es un loco. A esa boca. Se fue. Mira, porque está tan buena. No es que yo está buena, ¿no? Es que yo soy rey delfín, ¿no? No, rey delfín. ¿Ves? Ven, cuidado lo que tú haces. Ten cuidado. Si metes la de abajo, ganó. Si la metes. Bueno, porque no. Yo dije que si yo había metido la de abajo, ganó. Seguro que sí. Claro, si el tiro que tú metes. La derecha, no me quejas, ¿no? Mira, te metes a ver la pagaña. No, 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 no. Tírala. Cabeza por adelante y metes la cabeza. Sí, ganó. La rueda.